No le vayas al cambio, no le regullas a hacer las cosas de una manera distinta, porque es altamente probable que lo que te funciona hoy no te funcione en el futuro. Y cuando eso pase vas a tener broncas, serias broncas. Hoy quiero hacerte tres preguntas. Número uno, ¿estás usando el 100% de tu potencial? O espera, mejor, ¿qué porcentaje de tu potencial estás usando? Número dos, ¿qué pasaría si usaras un 20% más de tu potencial al porcentaje que usas actualmente? Y número tres, la más importante, ¿de quién es la responsabilidad de elevarte al máximo a tu potencial? Las respuestas son personales, pero yo te voy a decir algo, tu potencial es infinito. Elévate al máximo. ¿Sabías que el fundador de Costco es uno de los mejores ejemplos de liderazgo que hay? Jim Sinegal tenía muchas acciones de un muy buen líder. Por ejemplo, él usaba su gafete con su nombre en su oficina, no había puertas. Él principalmente bajaba a recibir a quienes iban a visitarlo. Ah, y otra cosa, su oficina tenía sillas y mesas plegables, nada de lujo. Y al menos una vez al año visitaba cada uno de sus almacenes en Estados Unidos. Y si llegaba a enfermar a alguno de los líderes de sus almacenes, él personalmente iba y los visitaba, les añadía valor. Es un ejemplo de la adición de valor en el liderazgo. Pon atención porque esta frase puede cambiarte la vida. Todo lo que tu mente pueda concebir y creer lo puede lograr. Si lo puedes imaginar, puedes conseguirlo, te lo juro que así es. Pero tienes que poner manos a la obra, no es milagroso este asunto. Tengo años levantándome a las 5 de la mañana y hacer algo productivo a esa hora, de lunes a domingo, todos los días. Alexa, ¿qué hora es? Son las 9 y 24 de la mañana. Hoy decidí quedarme hasta las 9 y 24 de la mañana acostado viendo tele. En realidad estoy en una conferencia de mi mentor Paul Martinelli. Pero hoy decidí no forzarme a levantarme. ¿Por qué? Porque eso se llama crearse margen. Si tú quieres continuar creciendo y elevarte al máximo de tu potencial, como te lo he dicho, tienes que recargar pilas de vez en cuando. Tienes que darte un día para poder descansar. Por supuesto que la gran mayoría de las veces yo descanso haciendo ejercicio, no sé, cantando o haciendo otras cosas. Pero ahora, después de muchísimos años, literal años, me quedé acostado hasta tarde. Que estés bien. Bye. Si bien la tasa de fracaso aumenta al probar cosas nuevas, la tasa de éxito es aún mayor. Si no tratas, no sabrás si lo puedes hacer. Tal vez puedes, tal vez no. Pero te aseguro que si te mantienes probando cosas nuevas, encontrarás algunas que eres capaz de hacer. Encontrarás algunas de ellas que son fáciles de hacer, que obtendrás respuestas, puertas abridas y obtendrás resultados. Piensa rápido. Si tuvieras que elegir un lugar a donde irías. Justo estaba pasando navidad. Pero no de vacaciones, en la vida, ¿a dónde irías? Yo te voy a decir una cosa. Todos y todas estamos viajando siempre. Vamos hacia el final de nuestras vidas. Aquí la pregunta es, ¿Tu viaje lleva un rumbo o te dejas llevar por la corriente? No permitas que otras personas elijan el rumbo de tu vida. Esa decisión es tuya. Puedes lograr el éxito aunque nadie crea en ti. Pero no vas a lograr el éxito si tú no crees en ti. Cree en ti. Cree en tus sueños. Cree en que lo puedes hacer. Y pon manos a la obra ahora. Jim Sinegal tenía muchas sanciones de un muy buen líder. Hay veces que actuamos en un nivel animal de conciencia. En la que nuestro cerebro puede lograr el éxito aunque nadie crea. Pero no vas a lograr el éxito si tú no crees. ¿Sabías que las personas vivimos en 3D? ¿Especto, deseo o descontento? Podríamos estar viviendo... Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Luis Enrique López León. Y es para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida a este encuentro especial, a esta enseñanza especial que apenas hoy les informé. A la que apenas hoy les invité. Porque tengo algo muy importante que decirles. Tengo algo muy importante que compartirles. Y es una profunda reflexión que he realizado a lo largo de estos meses y que había entretenido un poquito por una cuestión que me tenía ocupado al 100% y que me había hecho alejarme un poco de este espacio que comparto con ustedes pero que ahora lleno de emoción he vuelto a retomar que son estos encuentros en los cuales la única intención es enseñar, es compartir, es decir, algo de valor para todas las personas que me hacen el enorme favor de conectarse a través de estos encuentros. Especialmente saludo a Rachel Villagómez. Villagómez, Rachel, ya te extrañaba. Rachel, hacía mucho que no nos conectábamos a través de este medio y aunque pasaba algunas repeticiones de algunas entrevistas anteriores o algunas transmisiones previas, Rachel estaba siempre presente y eso se lo agradezco mucho. Rachel, dice Luis Enrique López León, saludos aquí presente contigo desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. 15 de junio, estamos 15 de junio, caray, del año 2021. 21 y Mayra de la Torre presente, dice mi amiga Mayra de la Torre. Gracias Mayra por estar aquí, gracias a todas y todos ustedes por conectarse. Les pido que me hagan el favor, Rachel y Mayra, si no lo han hecho todavía, les pido que me hagan el favor de compartir la transmisión en sus perfiles para que otras personas puedan llegar también a este encuentro que hemos previsto y que podamos platicar brevemente al respecto de las creencias limitantes. Por fin ya les dije el tema, las creencias limitantes. Ah, caray, esas creencias limitantes. ¿Han visto los globos aerostáticos? ¿Cómo tienen unos lastres que los mantienen en el suelo y que cuando sueltan esos lastres es cuando pueden elevarse y hacer ese espectáculo majestuoso que representan? Pues exactamente así, exactamente así nos ocurre a las personas con las creencias limitantes. Exactamente así nos pasa a muchas y a muchos de nosotros que no nos basta con tener pensamientos negativos, sino que los interiorizamos a tal grado que pasan a la mente subconsciente y se instalan ahí como creencias, como creencias que nos obstaculizan, como creencias que no nos permiten elevarnos al máximo de nuestro potencial, elevarnos al máximo de lo que podemos lograr. Entonces va a ser algo breve, no espero llevarme más de 20 minutos. He aprendido a resumir lo que quiero compartirles, aunque todavía a veces tengo la deficiencia de que se me pasa tantito y hablo un poquito de más, pero previo a iniciar, antes que se me olvide, recuerden ustedes que aquí están apareciendo los medios de contacto, seguramente me están viendo en Facebook o alguien me está viendo en YouTube, en fin, como sea, pero aquí están todos mis datos de contacto, mi número telefónico, mi correo electrónico, también va a estar mi página de Facebook, naturalmente, mi sitio web, va a estar mi perfil de Instagram, donde me gustaría que pudiéramos mantenernos conectados y poder compartir muchas más impresiones. Pero bueno, por ahora vamos de lleno al tema que hoy tengo para compartirles, que son las creencias limitantes. Quienes han estado conmigo en un entrenamiento, ni se dedica a presencial, pero también últimamente en los virtuales, siempre hago preguntas tipo como cuando estábamos en la escuela, ¿no? Que levante la mano quien quiera decirme que es una creencia limitante. Pero voy a dar 20 segundos para que alguien me diga en el chat de Facebook en vivo, que me diga, ¿qué es para ti una creencia limitante? ¿Qué es para ti una creencia limitante? A la primera persona que me responda que es una creencia limitante, le voy a regalar una sesión de mentoría de 30 minutos, mentoría privada uno a uno de 30 minutos con el tema que quiera. Ya sé que de repente les da pena y no lo comentan y no lo dicen y después me mandan un mensaje en privado. Yo sé que ahorita me va a llegar un WhatsApp diciéndome, hey, yo quiero participar, pero me da pena. Y ya sé de quién va a ser ese mensaje, pero no se lo vamos a hacer válido. Entonces, vamos a hablar de las creencias limitantes. ¿Qué les dije? Miren, aquí llegó un WhatsApp. No, 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 no sirve, ¿eh? No, no sirve. Dice, buenas tardes, amigo. Estoy en la transmisión en vivo. No sé qué responder a la pregunta. Bueno, está bien, se vale. También se vale no tener la respuesta. Pues ahora les voy a platicar, yo les voy a platicar qué es una creencia limitante. Y es importante que la tomen en cuenta. Y prepárense porque la enseñanza de hoy incluye algún par de ejemplos que son bastante ilustrativos para poder interiorizarlo de una mejor manera. Vamos a empezar. Una creencia limitante es aquella creencia que nos lleva a pensar que no somos capaces de hacer algunas cosas o que no podemos cambiar la vida que hemos llevado hasta ahora. Creemos que podemos lograr únicamente lo que hasta hoy hemos logrado. Eso hace la creencia limitante. Les repito, llega a través de nosotros, a través de los sentidos o a través de las antenas que hay en nuestra mente consciente. Ya les he explicado muchas veces el mono de palo. Si no, contáctenme. Ahí les voy a dejar mis datos nuevamente. Contáctenme. Y con gusto, en una sesión de mentoría, podemos hablar a fondo sobre el mono de palo. Esto es creado por Thurman Fleet, el creador de la terapia de concepto, donde hablamos de cómo se divide la mente y hablamos de cómo para cambiar los resultados hay que cambiar los pensamientos. Es una clase de varias horas, pero podemos ajustarlo a una sesión de mentoría y contarles sobre el mono de palo y cómo es que se van formando los pensamientos en creencias, en hábitos, cómo eso determina las acciones y cómo las acciones determinan los resultados. Pero partiendo de que quienes están aquí seguramente ya lo han visto antes, partiendo desde ese supuesto, es que hoy vamos a obviar esa parte. Pero llega ese pensamiento negativo, se filtra hasta la mente subconsciente, se convierte en un hábito, se convierte en una creencia, y esa creencia es como ese diablito que nos está diciendo, no puedes hacerlo, no lo puedes lograr, no eres capaz de hacerlo. ¿Quién te crees tú? ¿De qué te crees capaz? Por supuesto que no, estás equivocado, estás equivocada. Tú únicamente puedes lograr esto que estás haciendo ahora porque hasta ahí te dan tus capacidades. Estoy convencido que si ustedes comienzan a hacer un inventario de sus creencias, van a encontrar más de una creencia limitante instalada en su mente subconsciente que les dice que no pueden hacer tal o cual cosa, que les dice que no son capaces de llegar a un nivel tan alto en lo que sea. Y siempre les digo, obsérvalo otra vez de cinco áreas fundamentales en tu vida. Tu crecimiento personal, tu crecimiento espiritual, tus relaciones de amor primarias, tu libertad de tiempo y libertad financiera, y tu salud y tu cuerpo. Observa en cualquiera de esas cinco áreas si hay alguna creencia limitante que te está limitando, una creencia limitante que te está frenando, una creencia limitante que no te permite lograr lo que sí puedes lograr, pero que tu mente te ha engañado al grado tal que te dice que no. Pero aquí tengo una pregunta. Ya vi quién los abochorné. No somos muchos los que estamos conectados. Me encantaría que fuéramos muchos más. Así que por favor, compártanlo. Eso me pasa por abandonar tanto tiempo estos lives. Compártanlo, por favor. Mándenle un mensajito. Alguien, sálganse 30 minutos, perdón, 30 segundos de la transmisión y manden unos cuantos WhatsApps invitando a personas que crean que les puede servir esto, que les voy a compartir y tráiganlas para acá. Y seamos una comunidad más grande o escríbanme al WhatsApp o a mi correo electrónico y yo les voy a estar avisando cuando esto empiece, porque lo voy a hacer muy seguido, lo voy a hacer un par de veces a la semana. Ya lo decidí para no dejar pasar más tiempo sin alimentar esta comunidad. Les decía, ahora les pregunto a ustedes y entonces espero que esta sea una reflexión personal y que sí se la respondan mentalmente y me digan ustedes, ¿dónde se originan esas creencias? ¿Dónde se originan esas creencias limitantes? Van a decir que en la mente subconsciente, sí, 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 pero ¿cuál es el origen? ¿De dónde provienen esas creencias limitantes? ¿De dónde proviene esa información que te hace creer eso que te detiene? Te voy a dar una pista. Yo pudiera decirte que el origen de esas creencias limitantes pueden venir de la familia, pueden venir de tu círculo de amigos, pueden venir del entorno en el que te desenvuelves o simple y sencillamente esas creencias limitantes pueden venir de ti misma, pueden venir de ti mismo. Tiene mucho que ver la familia, tiene mucho que ver el entorno y si algún día estudiamos, uy, por aquí está, aquí está, se va a perder porque hay una pantalla verde detrás y el libro es verde, se va a perder, a ver, no lo voy a mover mucho para que no se pierda, si algún día estudiamos juntos las 15 leyes indispensables del crecimiento, que por cierto estoy estudiando este texto con dos alumnos en sesiones privadas de coaching, una de coaching y otra de mentoría, estamos estudiando a profundidad este texto y créanme que es la décima vez que lo leo y que lo he estudiado a profundidad y lo estoy viendo desde una perspectiva distinta. Entonces, si quieres, voy a poner mis datos de contacto nuevamente, si quieres estudiar tú también las 15 leyes indispensables del crecimiento como un entrenamiento básico para comenzar tu empoderamiento, contáctame ahora y te voy a dar la facilidad de que lo hagas, pero si un día lo estudiamos, y espero que así sea y que sea muy pronto, te vas a dar cuenta que una de las 15 leyes indispensables del crecimiento es la ley del entorno, que te dice que te conviertes en el promedio de las personas con las que más convives. Entonces, si tú convives con tu familia toda la primera parte de tu vida, bueno, dependiendo, la primera parte de tu vida, si tú convives con tu familia la primera parte de tu vida y eliges una familia que no elegiste, pero eliges un círculo de amigos que te limita el resto de tu vida, entonces ese entorno en el que te desenvuelvas puede ser la fuente, puede ser el origen de esas creencias limitantes. Seguramente, seguramente tú habrás escuchado alguna vez esto que, por supuesto que a mí también me tocó escuchar un dicho que dice que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Es más, ¿cómo le llaman el efecto Mandela? ¿Cómo le llaman a ese fenómeno en el que creemos realmente algo que nunca ocurrió, algo que nunca fue? Una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad. Entonces, si tú constantemente estás repitiéndote a ti misma o repitiéndote a ti mismo, no puedo, es muy difícil, o escuchamos a alguien que nos lo dice, con el paso del tiempo vamos a creer que esa es nuestra verdad. Habremos sugestionado tanto nuestra mente que no le va a quedar otra opción a nuestra mente, no le va a quedar otra opción, más que creer que no es capaz de lograr más que aquello que creemos que podemos. Se interioriza tanto esa verdad dicha mil veces, esa mentira dicha mil veces, se interioriza tanto en nuestra mente que vamos a terminar creyéndolo, vamos a terminar diciendo, sí, ni modo, así soy, no lo puedo hacer, no, 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 estoy limitado, y créanme, me parte el alma decirles esto, pero son palabras que yo he escuchado en mi casa, con mis padres que amo profundamente, que me han dicho, no puedo, es lo más que puedo hacer, es mi limitación, soy conformista, y ahora me doy cuenta que no es más que una creencia, pero bueno, y sabes que es lo más, sabes que es lo más curioso de esto, lo más curioso de las creencias limitantes, es que estas creencias limitantes, no tienen una razón de ser, porque la mayoría de las veces que alguien nos dice que algo no se puede hacer, ni siquiera esta misma persona sabe las razones por las que no se puede, muchas veces decimos que algo es imposible, no es imposible, únicamente porque nadie lo ha logrado antes, o porque es poco común, porque, porque es poco común que ciertas personas aspiren a hacer algo, y esta ha sido una constante en la vida de grandes genios, como Einstein, como Marconi, como Edison, como Copérnico, que si ustedes, yo les menciono estos cuatro nombres ahorita, inmediatamente los relacionan con genios, pero a ellos les pasó esto, estas cuatro personas que les acabo de mencionar, fueron juzgadas por una sociedad que no comprendía, lo elevado que estaba a su nivel de conciencia, ya habrán tomado conmigo la lección de los siete niveles de conciencia, y si no han tomado la lección de los siete niveles de conciencia, contáctenme, les voy a dar un link privado para un video, donde pueden ver una sesión de dos maravillosas horas, hablando de los siete niveles de conciencia, que sé que les va a encantar, se llama la escalera de la conciencia, esta masterclass, las voy a compartir gratuitamente, cobre, cobre, para quien la viera en su estreno, y ahora te la voy a regalar a ti, si me mandas, no sé, cualquiera de esas vías de contacto, para darte acceso a los siete niveles de conciencia, a la escalera de la conciencia, les decía, Einstein, Copérnico, Marconi, Edison, quien más les dije, a estas cuatro personas fueron juzgadas por una sociedad, que no comprendía su elevado nivel de conciencia, porque fíjense, fíjense que curioso, cada vez, que intentemos ir en contra de la mayoría, de las personas, nos van a ver como locos, nos van a ver como ilusos, nos van a ver como tontos, y no digo más palabras, porque cada palabra va a sonar más feo que la anterior, mil cosas más, y esa es la razón, por la que muchas veces, nos cohibimos de soñar, esta es la razón, por la que muchas veces, limitamos nuestro potencial, y por lo tanto, nuestras creencias, no permitas que nada limite tu potencial, por favor, muy pronto, muy pronto, les prometo, que voy a organizar una conferencia, y ahí sí les voy a pedir que paguen una inscripción, porque es brutalmente buena esa conferencia, no es idea mía, es una de las lecciones que he aprendido de Paul Martinelli, de Roddy Galbraith, y de Gerson Calderón, muy pronto, les voy a organizar una conferencia, de tu potencial infinito, o tú tienes un infinito potencial, como la he denominado, donde les voy a decir, por qué no deben limitar su potencial, estén atentas, estén atentos, porque me encantará que estén ahí, voy a hacer todo lo posible, porque la mayoría de ustedes se inscriban, por ejemplo, Rachel, ha querido inscribirse a muchos sistemas, y no ha podido, por la limitante que ella está en Estados Unidos, voy a buscar una plataforma amigable, para que sea más fácil para ti Rachel, inscribirte a estas actividades, si supieras Rachel, que esto es la punta del iceberg, de tanto que hay al fondo, las personas que forman parte de esta comunidad, y que se inscriben a mis mentes maestras, que se inscriben a mis cursos, que toman sesiones de mentoría privada conmigo, pueden decirte lo mucho que han crecido, lo lejos que están de su anterior versión, cuando han decidido profundizar, en este trabajo, entonces, pues te voy a invitar Rachel, para que puedas, y a todas las personas que estén viendo esto, tanto en vivo como en la grabación, para que realmente comprendan la importancia, de vivir intencionalmente, de elegir vivir una vida por diseño, y no una vida por defecto, pero bueno, continuamos, les decía que cuando pasamos, que cuando vamos en contra de la mayoría, nos pasan a ver como locos, y que esa es la razón por la cual dejamos de soñar, por la cual limitamos nuestro potencial, que no debe ser limitado, nuestro potencial es infinito, lo limitamos, pasamos de creer en nosotros mismos, a creer en la mayoría, dejamos de creer en nuestro potencial, y en nuestro ideal, porque creemos en el de los demás, y yo te voy a hacer una pregunta, que espero realmente, espero realmente puedas reflexionar en ella, si estás en tu casa, si estás relajándote, cierra tantito los ojos, y reflexiona al respecto, de esta pregunta, yo te pregunto a ti, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que te hace autolimitarte? ¿qué es lo que te hace autolimitarte? una vez más, había prometido ya no hacerlo, había prometido ya no hacerlo, y ahí voy de nuevo a hacerlo, a ver, lo voy a hacer de nuevo, voy a, voy a, voy a hacer, voy a poner mi texto aquí, ¿qué es lo que te hace autolimitarte? ¿se acuerdan que les había prometido que no iba, que no iba, ya a poner nada, pues ahí voy de nuevo, no, pero a ver, lo voy a poner de un color amarillo, a ver, aunque miren, dicen que aquí aparece sombreado, siempre quienes están conmigo en el proyecto, me dicen, no uses, no uses esas letras, porque no se entiende nada, no, no se ve, a ver, ya, perdónenme, ahora si ya no lo vuelvo a hacer, pero ya arranqué, ya lo hice, y ya, y ya me tengo que aguantar, a ver, lo voy a poner amarillo entonces, ese amarillo no me va a fallar, estoy seguro, a ver, ahí va la pregunta, que quiero hacerte ahora, ¿qué te hace, autolimitarte, qué es lo que te hace, autolimitarte, y te lo pongo ahí en la pantalla, batallé todo esto, para ponértelo en la pantalla, porque hay personas, que aprenden leyendo, yo soy una persona, que aprende leyendo, por eso es que siempre me vas a ver así, siempre vas a ver mi escritorio así, me acabo de traer de la casa de mis papás, todos mis libros de liderazgo, porque hay veces que quiero recurrir a ellos, y no los tengo, pero ahí está, ahí está la pregunta que te hago, ¿qué es lo que te hace, autolimitarte? Piensa, y ahora te invito, que pienses en esa, autolimitación, como una cuerda invisible, que te tiene atado, o que te tiene atada, o como una estaca imaginaria, con esa imagen en la mente, con esa imagen en la mente, de la cuerda que te tiene atado, o que te tiene atada, o esa estaca imaginaria, que te tiene pegado, o pegada al suelo, con esa imagen, quiero contarte, la siguiente historia, que espero, que pueda ilustrarte algo, y no voy a quitar el texto, quiero que veas ahí, esta pregunta permanente, ¿qué es lo que te hace, autolimitarte? te dice Rachel, que la gente te lo diga, que la gente te diga, que no puedes, y que para qué quieres hacerlo, definitivamente, es como cuando te comento Rachel, que comenzamos, a dejar de creer, en nuestro potencial, y en nuestro ideal, por creer en el de otros, y aquí te va la solución, aquí te va la respuesta Rachel, no te vayas, no te despegues, porque aquí te va, la solución, pero primero quiero, primero quiero, que me hagas el favor, de meditar en esta historia, que te voy a platicar ahora, un día, soy malo para contar cuentos, pero, espero, que pueda servirte de algo, un día, andaban por el desierto, cinco hombres, y cada uno de estos hombres, iba montado en su camello, intentando atravesar, un tramo muy largo, entre dos localidades, y luego de ir, bastantes horas, por aquel desierto, comenzó a oscurecer, y por lo tanto, los hombres tuvieron que, pasar la noche, en un oasis, que se habían encontrado, en el camino, ya estando ahí, en el oasis, cayendo la noche, comieron, alimentaron, y le dieron de beber, a sus animales, y cuando se iban a acostar, ya para dormirse, se dieron cuenta, que sólo había, cuatro postes, para atar a los camellos, entonces, recuerden que eran cinco, y cada quien tenía su camello, y había cuatro postes, nomás, para atar a los camellos, empezaron a verse, las caras, los unos a los otros, porque ninguno de ellos, quería pasar la noche, en vela, vigilando, a su camello, pero tampoco querían, que el camello, se quedara suelto, y que se fuese, del lugar, mientras dormían, entonces, a estos cinco, no les quedó más, más opción, que dejarlo a la suerte, para ver, quién es el que iba a desvelarse, cuidando al camello, y se aventaron, ¿ok? Entonces, el hombre, que se quedó sin poste, para amarrar a su camello, estaba tan cansado, que sólo aguantó, un par de horas despierto, ya como eso de la medianoche, dijo, yo tengo que dormir, y se le ocurrió, la brillante idea, de engañar al camello, entonces, tomó la cuerda, con la que lo llevaba, la ató a un poste alto, le dio un par de vueltas, y le hizo, un nudo, un gran nudo, entonces, el camello, cuando vio lo que el amo hizo, se echó, y se durmió, entonces, el hombre este, no podía creer, la docilidad, del animal, entonces, a cada rato, interrumpía su descanso, para ir a ver al camello, y para su sorpresa, y para también la de los compañeros de viaje, al día siguiente, el camello, estaba, en el mismo lugar, donde supuestamente, estaba atado, y, el hombre, tomó la cuerda, empezó a jalarlo, y no logró conseguir, que el camello, se moviera, de donde estaba, entonces, este hombre, sintiéndose un tonto, volvió a tomar la cuerda, pero, esta vez, en lugar de solo, intentar que el camello, se moviera, hizo el ademán, de soltarlo, del poste, después de eso, el camello, se levantó, con mucha docilidad, y continuó su camino, ahora, ahora te pregunto, aquí te va la siguiente pregunta, y lo voy a escribir, aquí, ¿cuántas veces, has actuado, como ese camello? ¿cuántas veces, has actuado, como ese camello? ¿cuántas veces, has estado atado, o has estado atada? estamos teniendo, a ver, cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos, yo creo que ya estamos mejor, ¿verdad? no se me hayan ido, por favor, no se me hayan ido, por favor, yo creo que ya estamos de vuelta, ok, les pregunto, ¿cuántas veces, hemos actuado, entonces, como ese camello? ¿cuántas veces, hemos estado atados, atados, o atadas, a un problema imaginario, a una limitación, a una limitación, imaginaria, a una barrera, doblegando, nuestras fuerzas, y nuestro potencial, ante algo, inexistente, solamente, porque nos han hecho creer, que no podemos, ir más allá, que no podemos ser, hacer, y tener más, que no podemos ir, hasta donde queremos, y que no podemos llegar, hasta donde las demás personas, no han querido, o no han podido llegar, si ustedes son como yo, si ustedes son como yo, esto les ha pasado, muchas veces, muchas veces, se han estado atados, o han estado atadas, a estas, a estas limitaciones, imaginarias, y es frecuente, es muy frecuente, que estas creencias, limitantes, impidan, nuestro crecimiento, y nuestro crecimiento, te repito, en todas las áreas, de tu vida, principalmente, en lo personal, en lo profesional, y en lo económico, entonces, hoy quiero, que te preguntes, a ti misma, o a ti mismo, y voy a quitar, un poquito el texto, porque lo voy a cambiar, y no quiero que, que vaya a aparecer, ahí ahora, a ver, a ver, muy bien, espérenme tantito, se me hace que, a ver, ahí les va, a ver, esta es la pregunta, que les quiero hacer, ahora, cuál, es, aquella creencia, y te pido, un poco de vulnerabilidad, al momento, de responderla, qué creencia limitante, me está, impidiendo, ser, hacer, y tener, más, y una vez, que hayas, identificado, esas creencias, renuncia a ellas, no hagas, más pacto, con la miseria, con el conformismo, recuerda, por favor, que tú y yo, fuimos creados, para ser grandes, y que podemos, lograrlo, siempre, que nos lo propongamos, como dijo, Napoleón Gil, si piensas, que vas a perder, estás perdido, pues, porque el mundo, continúa diciendo, Napoleón Gil, si piensas, que vas a perder, estás perdido, porque el mundo, nos enseña, que el éxito, empieza, en la voluntad, de la persona, todo está, en tu estado de ánimo, eso nos enseña, Napoleón Gil, entonces, la invitación, hoy, es a que creas, en ti misma, es a que creas, en ti mismo, a que creamos, en nosotros mismos, y que creas, en todos, esos dones, y todos, esos talentos, con los que, tú y yo, hemos sido, bendecidos, ese es el mensaje, ese es el llamado, de esta tarde, para ti, eso es lo que hoy, quería compartirte, eso es lo que quería decirte, además de pedirte, que por favor, te sumes a esta comunidad, que me mandes un correo electrónico, un whatsapp, que me, que visites mi sitio web, que me sigas en Instagram, también está Tik Tok, vieron ustedes, ahí que dejé, una compilación, de algunos de mis Tik Tok, esa compilación, es únicamente, del mes, de, marzo, creo que esas son de marzo, entonces, pues, les invito a que, a que puedan verla, a que, a que puedan seguirme, también en mi cuenta, de Tik Tok, y ahí, al final, les voy a dejar, otra vez, esta compilación, de imágenes, y por favor, aquí les va, aquí les va, el premio, de esta tarde, a las primeras, personas, a las primeras, cinco personas, que me contacten, a través de cualquiera, de los medios, que están, transmitiéndose, en este momento, a las primeras personas, que me contacten, les voy a regalar, el acceso, a las primeras, cinco personas, va a regalar el acceso, a mi masterclass, la escalera, de la conciencia, y, a las, pero de esas, cinco personas, a las primeras, tres, de las cinco, a las primeras, tres, les voy, a regalar, una sesión, de mentoría privada, de 30 minutos, para hablar del tema, que quieran, y que puedan, ya me está hablando aquí, Rachel, a ver, a ver, y le colgué, Rachel, te colgué, mira, perdóname, te colgué, sin querer, pero Rachel, ya se había contactado, Rachel, tú te vas a llevar, la primera sesión, de mentoría gratuita, de 30 minutos, sale, te lo agradezco mucho, no sé que le piqué, que se perdió la llamada, pero muchas gracias, hubiera estado genial, que pudiéramos conectarnos, en vivo, con el resto del audio, a ver, a ver, donde le pico, a ver, a ver, Rachel, ¿cómo estás, Rachel? Bien, bien, me llena de gusto, escucharte, amiga, estamos en live, sí, te están escuchando, tus compañeros, en el live, pues qué bueno, ya ves, dices que te marcaron, y te marqué, muy bien, Rachel, pues vamos a agendar, qué te parece, si agendamos, tu sesión de mentoría, de 30 minutos, y vamos a hablar a profundidad, de algún tema, que te va a añadir valor, tú y yo conectados, en una videollamada, sale, pues bueno, te mando un abrazo, Rachel, yo también ya te extrañaba, amiga, pero ya estamos de vuelta, cuídate, muchas gracias Rachel, ya tenemos la primera, ya tenemos la primera de las tres, espero que puedan contactarse, a través de las modalidades, que tenemos para ello, y que podamos encontrarnos, próximamente, recuerden, las primeras cinco personas, se llevan, aunque sea en el video, aunque sea en el video, las primeras cinco personas, se van a llevar, el acceso a la escalera de la conciencia, una masterclass, y se van a llevar también, las primeras tres personas, el acceso a, a, a una mentoría, una mentoría de 30 minutos, me voy, porque esto ya está cortándose, esto ya, esto ya está, como queriéndose el internet, irse otra vez, pero bueno, vámonos entonces, les voy a dejar un abrazo grande, les voy a dejar, todo mi cariño, y todo mi agradecimiento, por su invaluable apoyo, y habremos de vernos en otra ocasión, contáctenme a través de cualquier medio, y se van a llevar un gran bono, muchas gracias, cuídense mucho, que estén bien, hasta la próxima, bye, bye, Gracias por ver el video.